Eduardo Reyes el DJ, con el John Crazy, yeah, yeah, una masa Tu madre ya lo corrió de su casa, se fue a la calle pa' ver que pasa Perdido en las drogas, prendido como brasa, no le importa lo que sea, con todo arrasa La alacena de comida está escasa, la pistola en la mano con la otra te abraza Solo quiero el dinero y esto no es guasa, te quita la cartera y se da grasa De pura delincuencia su vida se basa, solo en sobrevivir es en lo que piensa De todita su familia es la vergüenza, con que lo veas a los ojos es una ofensa Los pueblos más cercanos a su cabeza pusieron recompensa, porque a varios se cargó en defensa No le tiene miedo a nadie, con todo se trenza Conozco amigos que han pasado por todo esto, unos ya presos y otros muertos Va para esos amigos, un canto honesto, este es mi verso, con mi respeto Perdido en el vicio, se enganchó en todo, de su madre ya no tiene apoyo Eso no le importa, sigue en su rollo, tiene pacto hasta con demonios Se enloquece cuando fuma de eso, por sus actos puede caer preso Pero eso no le importa, en el delito con arma corta Y sigue atracando a la gente, el nació para ser delincuente Porque la vida no le teme a nada, en la muerte el diablo lo acompaña A donde quiera que vaya, si te metes con el, el nunca falla Lo andan buscando, fuerzas federales lo siguen rastreando Conozco amigos que han pasado por todo esto, unos ya presos y otros muertos Va para esos amigos, un canto honesto, este es mi verso, con mi respeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!